Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2021. La conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. ¿Qué fue de la madre de Carmen? Bien, dos meses después de la muerte de su hija fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga. Investigamos y no se llegó a nada que modificara la idea inicial de que había sido un accidente. Daza no tenía ninguna intención en hurgar a fondo ni menos de revivir la historia de Carmen Pitol. La mujer está sepultada en el cementerio municipal junto a su hija. ¿Podemos ubicar a Daza? Parece que llegó demasiado tarde, Heredia. Solo puedo hablarle de gente muerta. Daza no es más que un puñado de ceniza. En la época que fue mi jefe era un hombre mayor. Murió de un cáncer al pulmón, respondió Kilodran, y luego de guardar silencio por un instante, agregó. Yo tenía una hipótesis sobre la muerte de Carmen Pitol que me obligaba a seguir investigando, aunque fuera por mi cuenta, pero preferí obedecer a Daza. ¿Qué hipótesis? Creía saber quién era el violador y la razón por la que habían decidido matar a la muchacha y al recién nacido, dijo Kilodran y cerró los ojos. Lo estoy escuchando, dije, y rellené con pisco nuestros pasos. Una hipótesis como tantas otras. ¿Acaso no consiste en eso nuestro oficio? Desconfiar de las personas, formular hipótesis, imaginar los rostros de la maldad. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva, enésima, nonata, edición de la República de las Letras, donde vamos a poder referirnos a este libro que ha sido enarbolado por nuestros compañeros esta noche y que es una más de las que, tengo entendido, son más de 20 sagas de la serie de Ramón Díaz Ceteroit sobre el detective Heredia. Detective convertido en una suerte de personaje de culto, me enteré así de casualidad, aparte de la serie de la televisión que se hizo hace unos 15 años a la que podemos hacer alusión de que existe una suerte de secta herediana. De hecho, hay un grupo que no tiene personalidad jurídica, pero que se auto reconoce como los heredianos, que siguen a Heredia como si existiera por todas partes. Así es que es lo que nos convoca esta noche, Heredia, los fuegos del pasado, junto a Antonella Estedes. Buenas noches, Antonella. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Omar. Y a todos y todas quienes nos escuchan a esta hora. Sí. Omar Sarrás, buenas noches. Buenas noches, amigos, amigas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Patricio? Muy bien, muy bien. Me siento como si estuvieran un día de semana en horario de oficina. Porque de hecho me acaba de aparecer en la pantalla la llamada de la jefa de comunicaciones de una alcaldesa de Santiago. Y por lo tanto voy a apagar esto. Como si no fuera sábado en la noche. Como si fuera... Claro, no parece sábado en la noche. Porque no queremos que la gente piense que a ti te puede llamar una encargada de comunicaciones de una alcaldesa a cualquier hora de la semana. Bueno, y que la gente no se... Me encanta estar en mi oficina los sábados en la noche, además. Tiene una luminosidad así como de mediodía igual. Es que es confuso. Claro. Es un eclipse. Es un eclipse. Oye, pero también es raro que te llamen porque se supone que ya no se iba a trabajar 24-7. Que ahora sí se iba a respetar el descanso en la nueva administración. Sí. Así son los saltos en el tiempo. A nosotros ya nos aplicaron la jornada de 40 horas, pero por dos. 45 menos 5 por 2. Claro. Bueno, en fin. Las cuentas de los tres chiflados cuando veían la hora con tres relojes. Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de Heredia, pero para hablar de Heredia obviamente hay que hablar del autor intelectual de la criatura, que es Ramón Díaz Ceterovich, novelista puntarenense. No sé si ese es el gentilicio, pero parece que sí. Nacido en el 56, que ya tenía entre 30 y 40 años, hasta donde tengo entendido, cuando empezó a publicar las primeras novelas sobre Heredia, que fueron creciendo en fama durante la década del 90 del siglo pasado. Hay que tener en cuenta esto, antes de entrar específicamente a este libro, que entiendo que es del año 2016. Sí, sí, 2016 parece que es, ¿no? Sí. Porque Heredia es de alguna manera una suerte de testigo urbano de la transición, ¿no? Con todas sus luces y sus sombras, Vivo la transición, un evidentemente detective que por lo tanto da lugar a una literatura que es exponente de la novela negra, pero que tiene este componente cronista también. Yo diría cronista de una época en la cual estamos como en democracia, pero no. Hay libertades, pero no. Hay cosas que se aclaran, pero otras que permanecen ocultas. Y en donde también, y con esto cierro mi primera intervención, Santiago está ultra presente, ¿no? Heredia podría ser como una suerte de emblema santillino, y de hecho creo que no hay... No conozco novelista, probablemente por mi ignorancia, que en los últimos 30 años haya descrito de mejor manera el centro de Santiago y haya atado tan firmemente una narrativa y un personaje a determinadas calles y lugares. Haciendo en este caso la jugada opuesta que puede funcionar todavía mejor, que es irse de Santiago para terminar echándolo doblemente de menos, ¿no? Bueno, esto es Los Fuegos del Pasado, novela ambientada en Villarrica, diría eso al principio y luego le cedo la palabra. Tomá. Bueno, quería empezar diciendo que hemos tenido la puntería de leer dos novelas, esta y nadie sabe más que Los Muertos, que tienen como centro casos de adopciones ilegales en la dictadura. En coincidencia, pero justo pedimos. Y es interesante, bueno, en el otro caso era una red, aquí es una cosa más entre particulares, pero que tienen poder, carabineros o ex-carabineros. Es interesante ver, por una parte, lo que decía Patricio, que es cronista de la ciudad, que tiene sus personajes alrededor, Anselmo el quiosquero, que también juega a los caballos, su gato, que tiene la particularidad de que conversa con Heredia, que es muy interesante eso, que el gato le pregunta, le llama la atención sobre muchas cosas. Como todos los gatos, te diría. Como todos los gatos, bueno, de hecho, cuando vieja a Villarrica, donde está el escenario de esta novela, trata de hacer lo mismo con un perro, pero al perro solo le interesa comer porque tiene mucha hambre. No, solo los gatos, solo los gatos le responden a sus dueños. Eso mismo, bueno, y es Heredia, como decía Patricio, un personaje del centro de Santiago, que hasta hace poco era un lugar en decadencia, pero que ahora está volviendo algunas personalidades, el barrio Mapocho, ¿no? Claro. El city, el touring, la biojera, muchos bares también, a calles, bares, calles, bares. El mercado, el talicanto, todo aquello. Exacto, el mercado. Y aquí lo interesante es que Díaz Estorovich, yo me acuerdo, haciendo memoria, cuando sacó su primera película, digo, su primer libro, La ciudad está triste, alguien dijo en una reunión de amigos, oye, este ha tenido el acierto de mezclar policial con política, a nadie se le había ocurrido hacer un policial sobre la dictadura y hablar de estos temas, y además de temas que al inicio de la transición era difícil de hablar de otro modo, ¿no? Había que ponerle ficción, una aventura, un pretexto para hablar de eso. Entonces Heredia, Díaz Estorovich, tuvo la genialidad de muy tempranamente darse cuenta de todo lo que podía ser de interesante entrar con el policial a la dictadura. Bueno, y el personaje, lo vimos aquí y lo hemos visto en todas las cosas que hemos leído de Díaz Estorovich, es, trata de ser exactamente, yo creo, amoldarse, al contrario de otros géneros donde se trata de ser original, aquí el personaje intenta ser totalmente el detective del cliché un poco, ¿no? Está la cosa de que también a la gente le puede gustar volver a un lugar conocido, ¿no? Ese detective que siempre responde con ingenio, o pretende ser ingenioso, derrotado, que no tiene casos, que le va mal en la vida, para empezar... Un día personal, solitario y decadente. Pero siempre levanta, es raro porque igual siempre levanta, en todas las novelas siempre levanta. Claro, sí, sí, sí. Pero es que... Pero es que también es parte del cliché, es parte del cliché del detective. Es parte... I'm a loser, maybe. Es parte del cliché, justamente dice a nadie le falta a Dios, dice en alguna parte de la novela. Y bueno, está ese cliché, bueno, para empezar, qué golpe más tremendo que empezamos enterándonos de la novela, que su novia, seguramente la anterior novela, había muerto en un tiroteo con unos narcotraficantes, y que él está muy golpeado porque tenía incluso las invitaciones, la lista de invitados al matrimonio, el lugar que iban a arrendar para vivir. Entonces, eso es algo que no sabemos, sabemos que muere, pero es otra historia, ¿no? Entonces, es un personaje que pretende ir con todos esos clichés. La gente, eso es lo bueno de la novela policial, puede llegar a algo más o menos conocido y entretenido. Y bueno, ahí, para empezar, yo diría eso. Sí, yo agregaría que la gracia, básicamente, de Heredia, desde mi punto de vista, es como tomar todos esos clichés y ponerlos en Santiago de Chile. Y la idiosincrasia chilena. Entonces, eso termina siendo súper atractivo porque es al mismo tiempo familiar y novedoso. Entonces, tiene la lógica de Marlow, ¿cierto? De los personajes de Hammond, ¿cierto? Que funciona perfectamente. Entonces, uno se lo imagina. Se imagina su tipo de contextura. Se imagina su manera de moverse. Se imagina, aunque nunca dice que use, Gabardín es un gran balón, pero uno se imagina la estética, ¿no? Fuma, fuma, fuma. Todo aquello, claro, y toma, pero es que es loser, etc. Pero, claro, situamos a Santiago de Chile y yo, como no me acuerdo de nada, volví a escuchar el programa que hicimos de... Bueno, me acuerdo de algunas cosas, pero no me acuerdo siempre. Bueno, luego lo haremos un poco con Patricio, que no pase con eso. Que no nos acordábamos de que habíamos leído Heredia antes. Ah, sí. ¿Me escucharon que yo les dije, tengo ganas de leer Heredia, nunca lo he leído? Y dije, pero ¿cómo? Si ya lo leíste, pero ¿cómo? No, Omar se acordaba, porque yo tampoco me acordaba. Y además, lo leímos en una ocasión especial, porque hicimos un programa en La República, pero además fue el libro que comentamos en Antofagasta cuando hicimos esta visita a nuestros hermanos republicanos del norte. Bueno, y ahí hablamos mucho, ¿no? De la tremenda capacidad que tiene Díaz de Terovich, que se nota que maneja muy bien el género y que se ha leído todos aquellos novelas que permiten construir el cliché. Y entonces desde ese lugar le habla a los lectores y lectoras que también nos gusta el policial y que podemos entrar desde ahí, pero para mí lo que me parece fascinante es como estas no son las oscuras calles de Chicago, de Boston o de Nueva York, que son Santiago. La urbe tiene un lugar muy importante siempre en la novela negra, en la noche tiene un lugar importante, y quizá en esta en particular resulta novedoso como él puede trasladar esta atmósfera de ambigüedad a un lugar tan luminoso, tan verde, como es Villarrica. Entonces es interesante ese salto en lo que sucede. Sí que no podemos volver sobre eso, pero yo creo que ya es momento de ir con un tema musical. Claro que sí, podemos ir con un tema. ¿Quién quiere partir? Omar tiene un tema estupendo para hablar de esto. Ah, sí, yo lo sabía. En una parte de la novela, cuando está llegando a alguno de los pueblos en bus o en un restaurante, ve que están pasando un concierto de Cerati y bueno, tal vez era esta canción que en el video Cerati la hace vestido de policía de los años 50, que se llama Crimen. Entonces vamos a volver al lugar de los hechos con Cerati y irnos muy atrás en el tiempo, 40 años, por el asunto de la novela que es sobre una adopción con Crimen. ¿Y puedo poner una epígrafe a tu canción? Por favor. Un poema muy corto de Oscar Hahn. Vuelves a mí porque el asesino siempre vuelve al lugar del Crimen. Bueno, perfecto. Cerati, Crimen. Así es. La espera me agotó No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté En un lento degradé Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde no estás O los celos O los celos O los celos Otra vez O los celos ¿Qué otra cosa Puedo hacer Si no olvido Moriré Moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Sin resolver Sin resolver Música No lo sé cuánto me falta No lo sé si es muy tarde No lo sé si no olvido moriré Y otra cosa puedo hacer Y otra cosa puedo hacer Ahora sé lo que es perder Otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver En este lugar guardo herramientas valiosas Vine a dar una vuelta y lo vi salir del galpón Le ordené detenerse y usted no obedeció Decidí disparar en los pies Pero lo miopío me ha hecho perder la buena puntería de antaño Una historia bastante común por estos lugares Donde una vaca puede tener más valor que una persona No será fácil que le compren ese cuento Nadie podrá dar otra versión de los hechos Dijo Santana apuntando su arma hacia mi cabeza Tendrán que confiar en la versión del sobreviviente Por un segundo tuve la certeza de que dispararía Miré a mi alrededor y no vi nada que pudiera servirme de refugio Podía atacar a Santana Pero seguramente no alcanzaría a dar más de dos pasos Antes de que él disparara Me preparé a escuchar el estampido Cerré por un instante mis ojos Y al reabrirlo lo vi avanzar hasta quedar a dos metros de Santana La vi avanzar Después escuché su voz Tire la pistola al suelo Ordenó Olga Bester al empresario No será capaz de disparar Retrucó Santana despectivo Ocultando la sorpresa que le provocaba la aparición de la mujer Váyase por donde vino Y haré cuenta que nunca estuvo en este lugar Su estrategia acaba de irse al suelo Respondió la enfermera ¿Qué pretende? Preguntó Santana a Olga Pasé muchos años soñando que le disparaba a usted y a Bester Seguro que no tiene la menor idea de cómo usar la pistola El cabo Bester El hijo de puta que decía ser mi padre Me enseñó a disparar Y lo hizo muy bien Dijo Olga Santana guardó silencio Intenté moverme Y reiteró la amenaza con su pistola Usted supo lo que hacía conmigo el cabo Bester Quizás no lo recuerde Pero estuvo en mi casa en una oportunidad Ambos bebieron hasta embriagarse Y en algún momento Mi padre adoptivo le preguntó por mi madre verdadera Recuerdo que usted le dijo que estaba viva Y que no pensaba darle ninguna información sobre ella Después con más copas en el cuerpo Bester habló de las porquerías Que me hacía escondidas de su esposa Recuerdo que los dos rieron un largo rato Él hacía gestos obscenos y usted reía Nunca lo olvidé No dispare Dije a Olga Conseguí la información que buscaba Su madre se llama Hortensia Manzano Y vive en Curarregue Arroje la pistola al suelo Volvió a ordenar Ortega a Santana Sin prestar atención a mis palabras Santana dio unos pasos a mi alrededor Sin dejar de apuntarme Intuí que buscaba el mejor ángulo para dispararme Y luego hacerlo contra Olga La sorpresa era su negocio Y por un instante temí que se quedaría con las utilidades Observé a Olga Le temblaba la mano con la que sostenía su pistola Pensé que en algún momento dejaría de apuntar a Santana Y que eso sería el comienzo del fin Los fuegos del pasado Ramón Díaz Ceterovich Esta noche de sábado En la República de las Letras Bueno, contemos muy brevemente De qué trata esto Porque lo hemos abordado así Por estas relaciones de amistad Que tiene Heredia Que como dijimos en el primer bloque Es un tipo atámicamente Anclado a esas calles decadentes Del centro de Santiago Porque no estamos hablando De alguien Enamorado de Santiago Sino que yo me atrevería a decir Que está enamorado de alguna manzana Del centro De un pedazo de Santiago O sea Más doméstico imposible Y por lo tanto Cualquier cosa que suponga moverse de ahí Le produce una Una tierra espantosa Pero bueno Se entera por estas amistades De una adopción ilegal De una persona Que se entera Al morir sus padres Que en realidad fue adoptado Y trata de encontrar El origen biológico De su vida Y esto se termina traduciendo En que Heredia Se desplaza a Villarrica Y para estos efectos Es importante No pensar en esa Villarrica De enero y febrero Colmada de turística De turistas Glamorosa En fin Para resumir Que aparecen los noticiarios De verano Invitando a recorrer Las playas Y la gastronomía O que hace Fiestas en moto acuática En la mitad del lago No Hay que pensar en esa Villarrica Quizás más del pasado Que del presente Pero yo diría La Villarrica De marzo a diciembre Donde vuelve a ser un pueblo Donde todo el mundo Se conoce Y en donde Se cumple a cabalidad A propósito de los clichés El refrán de Pueblo chico Infierno grande Y en donde Lo que realmente Ata A un A un pueblo A los integrantes De un pueblo A los vecinos De un pueblo Es El pacto colectivo De callar Más que la verdad Que se dice Y bueno Ese intento De heredia Por descubrir Esta adopción ilegal Este origen Es el que termina Dando lugar A todo tipo De eventos Averiguaciones Pasos en falso Mentiras Distracciones Que son las que finalmente Se terminan traduciendo En esta Trama Una heredia Que en todo caso Se mueve por Villarrica No tan distinto A como se mueve por Santiago Tratando de conocer gente Bebiendo alcohol Solitario Desconfiado Pero en el fondo De su alma Un amante De la justicia Un tipo que tiene De verdad Ganas de Esclarecer la verdad Y de que Las cosas Cambien Para bien Es precisamente Una de las paradojas Más fascinantes Que tiene el Personaje Heredia Y con esto termino Con permanente Y yo lo había dicho El primer bloque Con permanente Melancolía Heredia es melancólico Pero con permanente Melancolía Por no estar Ahí En ese pedacito De Santiago Al que pertenece Así es que Santiago No aparece Así tan Presentemente En la obra Pero así como Los fados Es más grande Lo que falta Que lo que está Como si me lo Como si me lo Su gato Me parece Súper interesante Lo que dice Patricio Porque Finalmente Es eso Lo que moviliza Esta novela En particular El síndrome Del pueblo chico Y que probablemente Para nuestra generación Está muy marcado Por Twin Peaks Entonces como Inmediatamente Se imagina Twin Peaks Que además Se parece a Villarrica En términos De como Lugar forestal Verde Lago En donde Pero más postmoderno Sería Doctil Es que Doctil Es otra cosa Porque en Doctil No hay Es que en Doctil No hay naturaleza Y yo creo Que la naturaleza Es importante Porque genera El contrapunto De este espacio Que es Muy hermoso Cierto Muy limpio Para alguien Que viene de Santiago Que de hecho Es lo primero Que comenta Heredia Cuando vuelve El smog Le impide ver las cosas Pero que está Lleno de Basura interna Y la manera Que tiene Heredia De resolver Este caso En particular Es ir a los rumores Y sentarse Con señoras Añosas Y copuchentas Que le empiezan A hacer Como el relato De las relaciones De poder Al interior De esta sociedad Que le permiten Heredia Desclarecer El enigma Porque le empieza Simplemente Con que Su cliente Le dice Todo lo que sé Es que yo nací En este hospital Es todo lo que sé Y hay un nombre De una matrona Eso es todo Lo que sé Al inicio Entonces ¿Cómo llega A descubrir Las relaciones De poder Y las motivaciones Y a desentrañar Cuál es el origen De este hombre De 40 años Que nació En este lugar Pero que no sabe Quiénes son sus padres Y que termina Siendo una historia Súper traumática Es gracias A la idea Del pueblo chico Infierno grande Y de que Todo se sabe Aunque Nadie lo explique Y en este caso También De nuevo Igual que en Twin Peaks Y en muchas historias De pueblos chicos Porque de los poderosos Se habla Pero de espaldas No se habla De frente Entonces no se los denuncia Y eso Me parece Que es súper interesante Y además Cuando llega alguien Desde afuera A entre comillas Descubrir la verdad Lo que está haciendo es Y me permiten La vulgaridad Llega a cagar la onda ¿No? Claro Pero dicho De una manera Más solemne Quizás Llega a romper Aquello que hace posible El tejido social Y lo que hace posible El tejido social En este caso Es El secreto inconfesable Y el silencio Claro Bueno Siempre el extraño Por extraño Resulta primero Amenaza Entonces Cuando llega alguien De fuera Y que además Quiere enseñarnos Las verdades Las que vivimos O las mentiras Las que vivimos Claro que provoca Un rechazo automático Este policía canchero ¿No? Como tiene que ser Como son los policías Digamos Los detectives privados Más bien dicho Los detectives privados Anacrónico Porque además De todo lo que dijimos A mí me llama la atención De que me di cuenta De que todos Se trataron En la novela De usted Excepto una vez Que le dice A un joven Por joven Que trabaja Para un empresario Le dice ¿Dónde está tu jefe? O cuando ya Va a tener Relaciones Con alguien En la novela Que le dice Del momento De tu tiernos Todo está estudiado Ese anacronismo Porque ahora Claro uno lo ve Entre personas Que no se conocen El usted Tampoco es Una norma Cada vez es menos Está aquí presente Bueno El policía canchero Anacrónico Tiene Tiene Digamos Esta novela Yo quiero irme Un poco más allá Para después Volver ¿No? Porque ¿Cuál es el problema De las novelas policiacas? Que Desde los crímenes De la calle Morgue Para acá La realidad compleja Más o menos Se pone De manera forzada De red Se convierte En un camino En una línea recta ¿No? Entonces Van apareciendo Las cosas Una tras otra La realidad Está un poco forzada Que es el problema A veces Por más genial Lógico Y deductivo Que sea el detective Siempre está este Forzar las cosas Para que encajen ¿No? Y cuando no encajan Llega la suerte Aparece alguien Hay algo inesperado Que hace que todo Que todo calce Algo providencial Entonces Ese puede ser Un problema De las novelas policiacas Que no es fácil Resolver En este caso Me pareció Que para Para seguir Con la trama Si puedo hacer Una crítica A la novela Es que creo Que hay una desproporción ¿No? Porque Hay demasiados Crímenes Para el nivel Del Inicio Digamos Del Daño Inicial ¿No? Es como que Lo que me parecía A mí Era que ocultaron Un embarazo Asesinando a la madre Tratando de matar Al hijo Luego matando Dos meses después A la madre Atropellada Ahí inmediatamente Pongo Me cuelo con tu crítica Porque no es el embarazo Lo que se quiere Es una violación Y de hecho Es una de las cosas Que a mí me hace ruido De la novela El poco Lo poco importante Que es Que este tipo Ya ha violado A esta niña No, no No, está bien Lo que pasa es que Hay que pensar Que la mujer violada Tenía una relación Digamos Sentimental Con el violador Que hacía Que ellos pudieran Incluso Querer estar juntos Pero por asuntos De poder El padre Quiere que su hijo Se case con una persona Digamos Que tiene poder social Poder económico Y el padre Es el que se interpone Entonces Claro Puede ser Que aquí Las cosas Estén tan Digamos La violación Estén tan subvalorada Que incluso La víctima De la violación Quiso tener al niño Y seguía Con la idea De poder tener algo Con el violador Entonces Lo que yo digo Es que en esas circunstancias No era como Para asesinar A la madre Tratar de matar Al hijo Matar a la madre De la madre Digamos A la suegra Y luego A la matrona ¿No? Tapando algo Con sucesivos Asesinatos Que no iba Ni siquiera Yo pienso A llegar a ser Además en ese pueblo Donde todos se conocen Están las cosas de poder No iba a ser nunca La violación Un problema Sino que era Que el padre Quería que su hijo Cambiara el rumbo Entonces me pareció Desproporcionado De acuerdo al Esa es mi impresión Es que depende Podemos volver sobre eso Pero ya es momento De ir con una canción Solo quería agregar algo A lo mejor Puede servir Para el tercer bloque Y si no sirve Para el tercer bloque No sirve No Sin querer O si queriendo O no lo sé Sin querer Ya Sin querer queriendo A propósito Del comentario de Antonella De que le llamaba Mucho la atención La poca relevancia Que se le daba Al origen del tema Que era una violación También por el otro lado Pensaba Que si Heredia Y el mundo Y el mundo de Heredia Y a lo mejor Esta es una pregunta Que cabe en general Para el cliché De los detectives A propósito de menciones Como la que hacía Antonella A que A que siempre levantaba O que nunca le faltaba A Dios Pero bueno Eso nunca en términos De establecer una relación Sino más bien De tener Voy a decirlo así Acceso carnal ¿No? Porque Claro A lo mejor Si pudiéramos Lograr Que Heredia Se deconstruyera Que fuese Aliade ¿No? Y que su mundo Lo fuera Probablemente No sería Heredia Y estoy a lo mejor Haciendo una hipótesis Un poco pensada Que se me acaba De ocurrir Que probablemente Esa cosa media Patriarcal O esa relación Media maldita O instrumental Con las mujeres Es como propia Del cliché De los investigadores De la novela negra Donde Donde Por lo general Los personajes Mujeres No No aparecen Bien definidos No aparecen Con un carácter Bien construido ¿No? Sino que más bien Forman parte De la decoración De una vida Que gira en torno Al detective Pero bueno Eso lo podemos A la vuelta Patricio A la vuelta Porque ahora Vamos a poner Música Vamos a escuchar Faith No More Con Evidence Perfecto Vamos y volvemos Música 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 Step aside The peace Of the circumstance You gotta wash away The distant everyday Wash it away Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Gracias por ver el video 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 Soñé con ese encuentro una infinidad de veces Y por eso hice lo que ya sabes Preferiría que no me hubieras engañado Dije al tiempo que le pasaba la carta Gracias Heredia Si me engaño tal vez lo nuestro habría tenido otro final Olvídalo La historia está escrita Y no se puede borrar ¿Quieres que te acompañe al terminal de buses? Ahí, la última conversación Entre Heredia y Olga A propósito de lo que decía Patricio ¿Quieres decir algo Patricio antes de que me lance? No, dale nomás Pero no, pero solo quería decir algo Que parte como del patetismo de todo Radica en que entre otras cosas Es un pueblo sin aeropuertos O sea, no es lo mismo una ciudad con terminal de buses Que una ciudad con aeropuertos Eso también le da como un tonito a la cosa Sí, claro Y además como los lugares Van en general a cafecitos Se queda como en un hostal No es nada glamoroso Yo creo que Olga Que es este personaje Que es la fen fatal, clásica Y ahí hay un poco rebatiendo Un poco lo que dice Patricio Si hay un género Literario y cinematográfico clásico En donde las mujeres tienen una estructura definida Es el negro Porque existe la construcción de la fen fatal De manera muy potente Y de hecho hay quienes señalan Que es como la única mujer independiente De la época del cine clásico Porque es una mujer que tiene agenda propia ¿Cierto? Que se mueve por las suyas Que tiene objetivos Que van más allá de la maternidad Y el amor romántico Como la venganza En este caso Y como suele ser En muchos casos En el caso de la fen fatal Entonces Ikkyo además Utiliza su sexualidad Y su encanto Para seducir Normalmente Al héroe Al detective En esta lógica Y aquí funciona muy bien Lo que tú decías Respecto a la lógica patriarcal Desapegada Que tiene El héroe Detectivesco De la novela negra No es un tipo que Esto lo dije cuando Leímos la otra vez Es un tipo que está Construido desde la distancia Es alguien que En algún momento de su vida Quizás tal vez Tuvo Una vocación heroica Cuando fue policía O cuando fue Detective Trabajando para la policía O un soldado Etcétera Pero que Uno asume Que tuvo un gran dolor Ahora en la vida Que lo distanció De eso Y que ahora Es un loser Que lo único que quiere Es que no lo molesten Tomar hasta la hora Que quiera Vivir en su departamento Pequeñísimo Lleno de colillas De cigarros Cierto distanciado Y sin muchos vínculos Porque él sabe que Y ese es como El prejuicio Respecto al héroe De la novela negra Que en el momento Que él se vincula Va a producir dolor Para él y para otros Entonces claro En general No se vincula Hasta que aparece Una mujer en peligro Que le dice No puedo hacer esto Si usted no me ayuda Entonces Y en general Él cae ahí Y funciona En este caso Es interesante Bueno Históricamente El tema con la Con la fe en fatal Es que es cierto Todo lo anterior Pero Pensando que además La mayoría de estas novelas Estaban en un sistema Y fueron llevadas al cine Y de ahí viene Nuestra construcción De la fe en fatal Eso todavía se hacía Bajo el sistema Del código GACE Y por lo tanto En el código GACE Que el código de producción Que va a definir El cine de Hollywood Entre los 30 y 60 No se puede Celebrar Ningún tipo de actitud Que sea moralmente Condenable Y por lo tanto Un personaje Que haya actuado Mal No puede terminar bien Tiene que pagar Exactamente Y una de las cosas Que protege el código GACE De manera explícita Es la imagen De la familia Entonces Una fe en fatal Siempre va a ser castigada Y va a terminar Ciega Sorda Paralítica Muerta O Reivindicada Y vuelta al lugar Por el amor de un hombre Que al menos En el cine La fe en fatal Pague Bueno Entonces Dijo alguien Bebiendo En la barra De un bar Y escuchando rancheras Bueno Porque Te alugamos A la fe en fatal Claro Son manipuladoras Ese es como Su principal pecado Ahora Luego En general Hay poca pregunta De por qué Ese es el único lugar De poder que tienen Claro Y en este caso Claro Olga Que es un personaje Que se parece harto A una fe en fatal Cuando uno entiende Que ella Efectivamente Estaba manipulando Que ella efectivamente Y uno siempre lo sospecha ¿No? Porque como justo aparece En el momento Y justo Y como demasiada Preocupación justo Claro Y uno entiende Que ella tiene Agenda propia Lo que Lo que llama la atención Y por eso leí Esa escena Es como Que Se escoja Explicitar Que ella Le hubiera gustado Quedarse románticamente Con Heredia Y que es Heredia El que dice Sor ¿No? Yo como que Me distancio Porque uno se preguntaría ¿Y por qué Querría quedarse Alguien con Heredia? Acepto por si Menos Lo que no sale Lo que no sale En la novela Era que cuando Heredia se iba Subiendo al bus En el asiento Treinta y cuatro Pasillo A mano izquierda ¿No? Se devolvió Desde la escalinata Del bus Y le dijo Siempre Nos quedará Villarrica Es posible Exacto Es posible Oiga A propósito De eso mismo La Esta relación De distancia Cercanía De nostalgia Presencia Con Santiago Siempre me he quedado Grabado Así que es probable Que si revisamos La República Ya he contado Esto más de alguna vez Que lo impresionante Que resultó Para mí Un día Levantarme En la mañana Cuando había Un entrevistador De artistas Y escritores Que se llamaba Christian Ward No sé cuánto Y estaba entrevistando A Misia Que era una cantante De De Es De Fado Es una gran cantante De Fado Entonces Misia Contaba que estaba Haciendo un disco Que luego obviamente Se volvió Un disco Se volvió Un disco Muy entrañable Para muchos Y muchas Que se llama Rúas Donde ella cuenta Que Que no quería Hacer un disco Sobre Lisboa Sino sobre La nostalgia De Lisboa Y que para Fíjense Que fino Y para poder Hacer un disco Sobre la nostalgia De Lisboa No podía hacerlo En Lisboa Entonces Se fue a vivir A París Seis meses Y en París Hizo el disco Rúas Sobre la nostalgia De Lisboa Eso que ella describe Que lo encontré Tan bello Poético Y sofisticado Es más o menos La operación Que ocurre acá Con la relación Entre Heredia Desde Villarrica En relación a Santiago Y lo quería Complementar nomás Con el hecho De que Hemos hablado En más de alguno De nuestros programas Que una ciudad Puede llegar A ser construida Por grandes arquitectos Y grandes ingenieros Pero parece Que solo adquiere Genuinamente El estatuto de ciudad Cuando la construye Un poeta O un escritor Así es Y por eso se dice Que Borges De alguna manera Es fundador De Buenos Aires O se dice Que Benedetti Es fundador De Montevideo Incluso podría parecer Temerario decir Que Sabina Es fundador De Madrid Pero probablemente Es el fundador Postmoderno De Madrid Y en ese sentido Yo diría Que ese Santiago El Santiago De Heredia Que recordemos Es el Santiago Que estaba lleno De viejos Edificios abandonados Que es rescatado Por el héroe Santelino Noventero Que hoy día Nos parece muy patético Que es Rabinet Que Rabinet Fue el rescatador De Santiago Construyendo edificios A gran altura Y así sucesivamente O sea Renegando del pasado Salva Santiago Renegando del pasado Y que ese sea El Santiago de Heredia Como en resistencia No el de los grandes edificios Si no Permítanme decirlo así El de los edificios orinados El de los bares decadentes El de cuando La Piojera Era la Piojera Y no era el lugar Donde Algún Estudiante universitario Se podría encontrar Amanuchado Un día miércoles Por la tarde No, no estamos hablando De eso No estamos hablando De lo Genuinamente decadente ¿No? Es bien interesante Ese gesto de rescate Que hace Heredia De Santiago En un momento Donde Era Era Lo menos cool Del mundo ¿No? Sí Bueno Eso Justamente Hay un Un movimiento Común a todas las ciudades Que es La recuperación De los centros ¿No? Del centro Del centro urbano El centro que En Santiago Estaba Deshabitado Absolutamente Porque era un lugar De trabajo De luna a viernes Y sábado y domingo No había nadie Ese repoblamiento Y encarecimiento De todo lo que hay ahí Los arriendos Las casas Todo Que se va por las nubes Es un movimiento mundial Que claro Como dices tú Empezó en los 90 Y que Y que se hace A costa De muchas tradiciones En muchos lugares Entonces Ahí está Heredia Que Debemos Señalar De paso Una característica Del personaje Es que no tiene Nunca sabemos Su nombre Es simplemente Heredia ¿No? O sea Heredia no es ni Luis Ni Martín Es Heredia Y en ninguna novela Ustedes van a encontrar Su nombre Bueno Te puedo interrumpir El otro día Una herediana Me contó Que Los heredianos saben La novela y la página Donde aparece El nombre de Heredia Pero no No, pero aparece En alguna parte Existe Parece que sí Parece que sí Ya, yo tenía entendido Que no Pero claro Hay que hacer una investigación Hay que contratar A un detective Bueno Y el asunto Es que Heredia También Tiene O sea Su vida De Personaje Decadente Destruido Tiene este pasado Como decía Antonella Alguien que tuvo Ideales Y que le fue mal Aquí se nombra En la novela Que él entró A estudiar derecho Es Es detectivo Autodidacta Pero entró A estudiar derecho Con ganas De hacer justicia Y ahí se dice Que hubo un crimen De un compañero Y ahí deja la carrera Junto con eso Vuelve Llega la literatura Empieza a leer rayuela De tomar decisiones Distintas Y se hace detective Cayendo De esa De esa Que podríamos decir Ese proyecto Que mejor Que ser Un abogado Destacado Bueno Termina siendo Un detective En una oficina Polvorienta Que le sirve Además de habitación Y Heredia También O sea Es interesante Esto de Las adopciones Porque así como Las dos novelas Que hemos leído Tienen adopción Como asunto Central Adopciones Ilegales Heredia También es una Persona adoptada Que supo De su Padre Tardíamente Un boxeador Muy golpeado Que cuando Él lo Lo conoce No es capaz De decirle Nada De Nada De su vida Ni de su pasado Una persona Que está Totalmente Destruida Entonces yo creo Que Día de Terovich Que también Eso es muy curioso Día de Terovich Un provinciano Una persona Que viene de Punta Arenas Encuentra su lugar En el centro O para su personaje Que intuimos También El narrador Tiene un cariño Por Santiago Y Y el Y el Personaje Es una persona También muy desarraigada Muy fuera De cualquier familia Y cualquier lugar Y con muy pocos amigos Entonces bueno Son todos los clichés Y como decía Antonella Ese pasado Donde había unos ideales Se cae Pero Renace cada vez Que Hay una causa justa O Bueno Una dama en peligro Lo que No puede ser una causa justa También Claro Oye No tenemos que despedirnos Sin antes Recomendarles que visiten Clepsidra Pueden ir a ver Y saludar a Omar Que siempre se pone tan feliz Cuando le dicen que ustedes son Republicanos de los buenos En Avenida Pedro Alessandra y 94 Más conocida como Más cool O en Clepsidra.cl Donde también pueden hacer Sus pedidos Porque está Ambos funcionando Y por supuesto Yo particularmente Les recomiendo mucho Seguir a Clepsidra En Instagram Porque hace unas publicaciones Muy bellas Así que ya lo saben Clepsidra.cl Y con eso nos vamos Patricio López Saludos les manda Alberto Mayor por Whatsapp Saludos a Albert No alcanzo a llegar Bueno Ya pues Nos despedimos Un gran abrazo ¿Te vas a poner Heredia de Ángel Parra Trio? Exactamente Heredia de Ángel Parra Trio Vamos para allá Estoy leyendo la mente Que miedo Que estén muy bien Así estamos Ya Nos vemos Chao Abrazo Chao Los bares del Mapocho Fueron tu guarida Tantos éxitos Sin alegrías Cartas mal jugadas En el rincón De los canallas Y dichos de amigos Que ya no están En Santiago Con su gente Cansada y triste En Cintiagos Con sus miserias Cotidianas A flor de piel Solo Solo Para observarte De lejos Temí que nuestras miradas Se encontrarán Retuviste Mis manos entre las tuyas Sin preámbulos Mis sonrisas En Santiago Con su gente Con su gente Cansada y triste Resintados Con sus miserias Cotidianas A flor de piel ¡A flor de piel! En Santiago En Santiago Con su gente Cansada y triste Resintados Con sus miserias Cotidianas En Santiago Con su gente Cansada y triste Resintados Con sus miserias Cotidianas A flor de piel A flor de piel Antonella Esteves Patricio López Alberto Mayor Y Omar Sarrás Y su República De las Letras Regresan La próxima semana Con un nuevo libro Y nuevas conversaciones Los esperamos Proyecto financiado Por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura Convocatoria 2021 Librería Clepsidra En Ñuñoa En Maculco Nira Razaval Está la librería Clepsidra Libros de ciencias sociales Literatura Filosofía Poesía Lecturas escolares de arte y teatro Avenida José Pedro Alessandri 94 Teléfono 225 5706 Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl La librería En Maculco En Maculco En Maculco En Maculco Gracias por ver el video.